En Veracruz está Marisa López, Collado, colaboradora del periódico El Punto Crítico y de este espacio. Muy buenas tardes, Marisa, que dejaron sin efecto los amparos que había interpuesto Arturo Bermúdez Zurita, jefe policíaco en el periodo de Javier Duarte de Ochoa allá en Veracruz. Cuéntanos al respecto. Así es, Eduardo, muy buenas tardes. Un gusto saludarte nuevamente y nuevamente con información de este tema. Porque como bien lo dice, sigue el tema de Bermúdez Zurita en la agenda estatal y no es para menos porque es el primer exsecretario del periodo de Javier Duarte que está ya vinculada en un proceso. Por lo tanto, tenemos tanto el argumento de la defensa como el argumento de la fiscalía estatal. Ayer por la noche fue una sorpresa para los medios porque nos llegó una información en donde se filtraba un amparo que había concedido a nivel federal el abogado defensor de Arturo Bermúdez. Con este amparo se especulaba que hoy, a más tardar, tendría que estar libre el exsecretario de Seguridad Estatal. Por supuesto que este tema dio bastante giro y bastante de qué hablar porque hace algunos meses, Leonel Bustos, el ex titular del Seguro Popular de Veracruz, tuvo un caso similar. Entró a prisión por ser acusado de un delito y el fiscal no tuvo los argumentos suficientes para mantenerlo adentro, por lo que tuvo que salir también por un amparo. Así que Jorge Winkler se veía aquí en una disyuntiva muy grande porque la opinión pública se le iba en su contra que iba a ser el segundo caso que por un amparo federal o por una violación al debido proceso iba a salir una persona que la opinión pública categora como culpable. Por lo que hoy, durante todo el día, estuvo esta especulación y este tema en la agenda del Estado. Jorge Winkler salió cerca de las dos de la tarde y en una entrevista para la segunda emisión de la empresa en donde colaboró también aquí en Veracruz, nos afirmó que no hay razón ni hay motivos para que Arturo Bermúdez salga de prisión. Lo que comenta es que todo el proceso ha sido completamente apegado al debido proceso y que el tema por el que Arturo Bermúdez está en prisión es porque se le acusa de enriquecimiento ilícito, el cual, a pesar de que no es un delito grave, porque Arturo Bermúdez está siendo juzgado con el nuevo sistema de justicia penal, está siendo procesado por otro delito doloso que justifica la presión preventiva necesaria. Está en prisión preventiva por ocho meses. Así que la especulación estaba que salía, no salía y el reporte hasta el momento es que permanecerá en la prisión de Pacho Viejo para pagar ahí su proceso durante estos ocho meses de presión preventiva. Bueno, pues ojalá que esto se lleve con el debido proceso, que no sea nada más la percepción la que lleve a prisión a quienes aparentan ser culpables, sino que haya elementos de pruebas suficientes por parte de la autoridad para que hagan pagar a estas personas que se presume han cometido actos en contra de la sociedad y de corrupción. Muchísimas gracias, Marisa López Collado, por tu información. Gracias a ti, Eduardo. Un último comentario hasta el momento. Se le acumula una riqueza de 86 millones de pesos durante el sexenio de Javier Duarte cuando reportó ingresos de únicamente ocho millones. Ese es el tema que está ahorita en la agenda y bien lo dices tú. Que no sea nada más, que sea todo apegado al debido proceso, porque también la cabeza del fiscal cuelga en la opinión pública estatal sobre si podrá hacer o no bien su trabajo. Gracias, Eduardo, por el espacio de esta tarde. A ti. Muchísimas gracias, Marisa López Collado, desde Veracruz.